¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El movimiento ya no lo pueden parar Porque el mal gobierno tiene fecha de caducidad Es hora de luchar por nuestra libertad Somos ciudadanos libres rescatando a la ciudad Levanta la mano, despierta ciudadano Todos con alfaro Levanta la mano, despierta ciudadano Todos con alfaro Vemos, vemos, vemos para adelante Aquí lo vemos, para la izquierda y para la derecha Vemos para adelante Vemos para adelante Ni un lado ni el otro, solo para adelante Ya nos cansamos de tanto maleante No hay para atrás, no estamos jugando Los ciudadanos tenemos el mando El movimiento ya no lo pueden parar Somos ciudadanos libres, convencidos de cambiar Es hora de luchar por nuestra libertad Somos ciudadanos libres rescatando a la ciudad Levanta la mano, despierta ciudadano Todos con alfaro Levanta la mano, despierta ciudadano Todos con alfaro Vemos, vemos, vemos para adelante Manos unidas, hay gente trabajando Gente libre, estamos luchando Gente soñando, gente avanzando Ciudadanos, despertando Movimiento que sigue vigente Para darle poder a la gente Otra oportunidad, para la libertad Para salvar nuestra ciudad Aquí, 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 en la capital de Jalisco Se decide también parte del futuro de México Vemos para adelante Levanta la mano, despierta ciudadano Todos con alfaro Vemos, vemos, vemos para adelante Levanta la mano, despierta ciudadano Todos con alfaro Vemos, vemos, vemos para adelante Levanta la mano, despierta ciudadano Todos con alfaro Todos con alfaro Levanta la mano, despierta ciudadano Todos con alfaro Vemos, vemos para adelante Y así hay que actuar con convicción